Hola, mirad que mini bizcocho de avena, chocolate y sin nada de azúcar que hemos preparado. Todo ello en una taza y en el microondas, si quieres saber cómo se hace, quédate a verlo. Empezamos sacando el hueso a los dátiles. Como no vamos a usar nada de azúcar, usaremos los dátiles para endulzar nuestro bizcocho. Partimos el dátil por la mitad, sacamos el hueso y lo metemos todo dentro de una batidora. Una vez listo, le añadimos la leche y lo trituramos todo muy bien. Cuando tengamos algo parecido a esto, lo reservamos. Ahora en una taza añadimos la harina de avena o la avena molida y el cacao puro desgrasado en polvo. Y lo mezclamos todo muy bien. Después le añadimos un poquito de sal y lo volvemos a mezclar bien. Y por último, le añadimos la levadura química y lo volvemos a mezclar. Cuando tengamos todos los ingredientes secos bien mezclados, será el momento de añadirle la leche y los dátiles que habíamos reservado al inicio. La leche se habrá espesado un poco, por lo que posiblemente tengamos que añadirle un poquito más de leche cuando lo mezclemos todo. Pero de momento le añadimos esta leche y lo mezclamos todo bien. Cuando tengamos más o menos todo mezclado, le añadimos de forma opcional unas nueces. Las troceamos y se las añadimos. Y ahora en este punto, si veis que la mezcla está muy espesa, le podéis añadir un poquito de leche, pero nada, muy poquito. Solamente para que la mezcla quede un poquito más ligera. Lo mezclamos todo bien y ya lo tendremos listo. Ahora lo llevamos al microondas durante 2 minutos y 30 segundos a máxima potencia. En mi microondas era a 800. Y listo. Mirad qué bien queda. Un mug cake de avena y chocolate sin usar nada de azúcar. Es muy fácil de preparar y no se ensucia casi nada. Puedes cambiar las nueces por cualquier otro fruto seco o simplemente no añadirle nada. Si te ha gustado, dale a me gusta, comenta y suscríbete y nosotros nos vemos la semana que viene con una nueva receta.